Entra por Puerto Lumbrera, derrocheando alegría, voy cantando habanera, los dedos de la alcantarilla, de caravaca totana, de belleclas tasequil, de comilla ganas parra, canta la tierra murciana, cariñosa y devocibida. Murcianita que en mis sueños te llevo de noche y día, como marquito venero de mis sueños y alegría, sangre de mi propia sangre ya no te puedo olvidar. Y mi sierra que murciana, con noble y con soberana, yo te ofrezco mi mamá. Este es el águil palacio de Raya, que es el águil de la ciudad, que es el águilas puertos floridos, cuna de hombres famosos, en sufrute de espíritu, te ofrezco mi mamá. Y mi mamá. Y hoy en día, como el orçainado, como el orçainado, como el orçainado. Dígate mis sueños, te llevo de noche y día, como barquito velero de mis sueños y alegría. Sangre de mi propia sangre, yo no te puedo olvidar. Y mi tierra que es murciana, por noble y por soberana, yo te ofrezco mi cantar, te ofrezco mi cantar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.